El pasado jueves 7 de septiembre en horas de la noche se presentó un accidente de tránsito en el sector La Gruta, vía de acceso al municipio. En este accidente resultaron tres personas lesionadas, una de ellas con heridas de consideración. Un vehículo tipo automóvil de servicio particular, se movilizaban tres personas, dos caballeros y una dama. Desafortunadamente quien tuvo mayor o presentó múltiples fracturas fue la señora. En este momento se encuentra siendo atendida en el centro asistencial de Río Negro, pendiente de una serie de cirugías para reconstruir parte de su rostro y una mano que fue fracturada. Los otros dos ocupantes por fortuna tuvieron como heridas menores, salieron con algunos raspones, algunas laceraciones que no fueron de consideración. Según las indagaciones preliminares el accidente se habría presentado a causa de factores climáticos. Toda vez que para la noche de los hechos se encontraba el municipio presentando un fuerte aguacero, al parecer el conductor del vehículo de acuerdo a lo que manifiesta los agentes de tránsito de conocimiento, no logró maniobrar el vehículo presentando entonces este volcamiento. Es un hecho que lamentar, desafortunadamente el tema de accidentes de tránsito para fiestas del maíz tuvimos una reducción considerable, pero después de fiestas se nos vienen presentando algunos incidentes y hechos que vienen empañando como la tranquilidad, la seguridad y la movilidad vial del municipio. En cuanto al vehículo, este sufrió numerosos daños en gran parte de su carrocería.